¿Cómo alegarme? ¿Cómo olvidarme a mi ser? De aquellas palabras, de aquellas cartitas de ti ¿Pero cómo alegarme? ¿Cómo olvidarme a mi ser? Solo una palabra que tú me digas, me quedaré Tú eres mi ángel, mi razón de vivir Solo una palabra que tú me digas, me quedaré Yo solo puedo vivir con tu amor Y eres tú princesa, la que cura estas heridas Y eres tú princesa, la que puede dar mi amor Y eres tú princesa, solo tú Y eres tú princesa, solo tú Y eres tú princesa, de hermanos te hace rica melodía Y eres tú princesa, solo tú Y eres tú princesa, solo tú La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y eres tú, princesa, la que cura estas heridas Y eres tú, princesa, la que puede dar mi amor Y eres tú, princesa, solo tú Y eres tú, princesa, solo tú Solo tú Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Dime si quieres andar conmigo Cuéntame si quieres andar conmigo Estoy ansioso por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia te morí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre Pero siempre no Pero ahora frente a frente aquí tentados Pues dejemos que la vida no es cruz Hay tantos caminos por andar Dime si quieres andar conmigo Cuéntame si quieres andar conmigo Cuéntame si quieres andar conmigo Estoy ansioso por soltarlo todo Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia de mí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre siempre no Pero ahora frente a frente aquí tentados Festejemos que la vida no es cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quieres andar conmigo Cuéntame si quieres andar conmigo Dime si quieres andar conmigo Cuéntame si quieres andar conmigo Bueno señores los hermanos días en vivo aquí en el En Cero Estrés Un placer tener estos jóvenes exponentes de la bachata Esta bachata que está súper pegada Hermanos días bienvenidos aquí en Cero Estrés ¿Cómo están ustedes? Gracias, gracias por su invitación masa Así es, ahí tenemos unas rancheras que nos están dando Unas felicitaciones Tienen un tema súper pegado en las radios ¿Cómo se llama el tema? Se titula andar conmigo ¿Andar conmigo? ¿Dónde que dice andar conmigo? ¿Usted se lo sabe? No, lo he escuchado ¿Lo he escuchado? Dice ¿Ahí es que está? Exactamente ¿Ese tema es original de ustedes o es una adaptación? Es una adaptación, ese tema es de Julieta Venega Ah, de Julieta, es verdad, de Julieta Venega Muy buen latino, lo oigo en las radios Estuvieron la semana pasada en las matas de Farfán y acabaron La semana pasada estuvimos en muchísimos lugares Oh, 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 qué modesto el niño, qué modesto picando Gracias a Dios, masa, somos nuevos comenzando, pero muchísimas fiestas Estuvimos el viernes en las matas de Farfán, mi pueblo de nosotros que nos vio nacer Y ahí fue todo un escándalo, masa Qué bueno, de verdad que un placer para nosotros tenerlo acá Y creo que me deben de complacer con el tema de promoción, ¿verdad? ¿Eh? Sí El tema de promoción, me lo van a hacer ahora Bueno, entonces vamos a seguir con Cero Estrés Los Hermanos Díaz y este súper tema que está bien bonito Hay tanto que quiero contarte Hay tanto que quiero saber de ti Y al poder empezar poco a poco Cuéntame, ¿qué tendrá por aquí? No te asustes decirme la verdad Eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si quieres andar conmigo Cuéntame si quieres andar conmigo Cuéntame si quieres andar conmigo Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso que no te asustes decirnos Incluso darnos puede ser por siempre Pero ahora Pero ahora Frente, frente a ti intentados Pues dejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quieres andar conmigo Dime si quieres andar conmigo Cuéntame si quieres andar conmigo Es la melodía Los señores quieras Los señores que no te asustes decirnos No te asustes decirnos que no te asustes decirnos Desde el principio hasta llegar al día de hoy Una historia te murí para entregarte Una historia todavía sin final Podríamos decirnos cualquier cosa Incluso darnos para siempre un sembrero Pero ahora Frente, frente a ti intentados Pues dejemos que la vida nos cruzó Hay tantos caminos por andar Dime si quieres andar conmigo Cuéntame 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 si quieres andar conmigo Gracias.